Bueno, la clase de hoy la vamos a separar en dos partes. En la primera parte vamos a cerrar el tema de calorimetría haciendo un problema avanzado. La particularidad que tienen los problemas avanzados de calorimetría es que se desconoce la temperatura de equilibrio. Cuando se desconoce la temperatura de equilibrio, entonces hay que hacer un razonamiento previo que me permita saber de los diferentes escenarios que se pueden dar, cuál es el más, cuál es el que se cumple. Ustedes saben que si tengo más de una mezcla de sustancias, entonces cada una está a una temperatura. Aquí está la temperatura baja, está la temperatura alta. Entonces, yo podría tener temperaturas en el rango de los dos componentes. Entonces se pueden dar diversos escenarios. Esa va a ser la dinámica de ese problema. Y en la segunda parte vamos a empezar con los mecanismos de transferencia de calor, que es el último tema de este capítulo 17. Hoy solamente vamos a dar la teoría sobre esa parte y mañana nos vamos a centrar en resolver algunos ejercicios. Y con esto, pues, ya para mañana tener ya concluido el primer capítulo. De manera que ustedes ya podrían para este fin de semana avanzar en la primera parte de la tarea. Y la próxima semana, pues, podríamos estar abordando algunas preguntas que ustedes tengan. Bueno, entonces vamos a empezar con el problema. Es un problema de Resnick en el capítulo 25. Es el problema 25.11. 25.17, perdón. 25.17. Y bueno, como les digo, este es un problema de objetivos avanzados. Porque la forma de resolverlo no es una forma tan mecánica como los anteriores. Entonces, quiero que hagamos una comparación entre este problema y el problema que vimos ayer. Fíjense que ayer yo disponía de hielo y de agua. El hielo está a menos 20 y el agua está a 75. Bueno, entonces yo estoy completamente seguro que el hielo se va a derretir. Todo el hielo se va a derretir porque la temperatura de equilibrio es 40. Y nosotros sabemos que a presión normal, el hielo para poder llegar a 40 grados se tiene que fundir completamente. Entonces yo me aseguré de que eso pasaba, que el hielo se derretía por completo porque ya tenía la temperatura final. En el problema que tenemos hoy, la diferencia es que uno, las cantidades que hay de una muestra y la otra. Y la otra es que lo que ando buscando más bien es la temperatura final. No conozco la temperatura final. Y para encontrar cuál es la temperatura final, entonces necesito analizar como los diferentes escenarios o las diferentes posibilidades que puede tener de equilibrio el sistema. Entonces me dice que una persona prepara una cantidad de té helado mezclando 520 gramos del té caliente, que es esencialmente agua. Porque desde ahí nos está diciendo que para propósitos prácticos, asumamos que el té es agua y podemos utilizar las constantes como el calor específico, el calor latente de fusión para este té caliente, el del agua. Con una masa igual de hielo, o sea, tengo 520 gramos de agua caliente y 520 gramos de hielo. Este está a 0 grados. Y me pregunta cuáles son la temperatura final y la masa de hielo restante, si el té caliente está inicialmente a una temperatura de 90 grados y ve de 70 grados. Bueno, el proceso que sigo es primero hacer un diagrama donde voy a representar los procesos. Igual que en el problema de ayer, aquí tengo el calor y aquí tengo la temperatura en grados Celsius. Pues tengo dos componentes, aquí a 90 o a 70, depende del inciso que esté resolviendo, voy a tener el agua, el agua caliente. Y aquí a 0 grados voy a tener el hielo. Ok, en el problema de ayer, nosotros sabíamos que había una temperatura de equilibrio, entonces sabíamos identificar en este diagrama cuál era el primer escenario, o cuál era la temperatura. En este caso no sé cuál es. Ahora, hay un parámetro, la temperatura final o la temperatura de equilibrio debe estar entre 0 y 90 o 70, seguramente. Pero, en ese rango tengo tres posibilidades. La primera posibilidad es, voy a poner aquí un punto intermedio que es donde el hielo se convierte completamente en agua. Entonces, la primera posibilidad es que el hielo no se derrita por completo y se quede allí en un punto intermedio. Para que eso pase, para que eso pase, el agua se tiene que llevar a 0 grados y, por lo tanto, el hielo solamente quedaría en un punto intermedio. Entonces, me quedaría una mezcla entre agua, una mezcla entre agua y hielo. Así que, en este escenario que le voy a llamar el número 1, o en la primera posibilidad, lo que tengo es hielo más agua. Y eso es a 0 grados. Así que, la temperatura final sería 0 grados. Entonces, ¿cómo puedo probar que ese es el escenario que se va a dar en algún momento? Lo tengo que hacer mediante algún cálculo. Entonces, yo debería de poder calcular todo el calor que se necesita para que el hielo se derrita. Voy a definir aquí qué es cada uno. Q igual a la masa de hielo por el calor latente de fusión. Entonces, este es la cantidad de calor necesaria para hundir todo el hielo. Todo el hielo. Entonces, quiere decir que si en el escenario 1 no se derrite todo el hielo, entonces, la cantidad de calor que tengo, hay que acordarse de algo. Estos procesos se dan en un sistema aislado. Por lo tanto, todo el calor que cede uno, lo tiene que ganar el otro. Entonces, si no tengo el suficiente calor para derretir todo el hielo, quiere decir, por lo tanto, que el calor Q1 es inferior al calor. El calor Q1. No, el calor Q1 es superior al calor que me va a dar el agua para poder llevarse a cero. Que ese es el calor Q2. Entonces, Q2 es igual a la masa de agua por el C del agua por el delta. Esta es la cantidad llevar el agua de novia. Entonces, para que se dé el escenario 1, el agua tiene que llegar a cero, obviamente. Si ese calor es más grande que el calor que se necesita para derretir todo el hielo, entonces, estoy frente a la primera posibilidad, la número 1. Entonces, la manera de probar si el escenario 1 es el que se da es viendo que Q2 es inferior ahí es claro. lo contrario. O sea, que el calor necesario para derretir todo el hielo sea más pequeño que el calor que tengo disponible. Entonces, allí lo que va a pasar es que vamos a estar en un punto intermedio en este proceso. Entonces, ahí voy a tener el número 2 que sería agua más agua. O sea, es decir, para que la temperatura de equilibrio llegue a ese punto todo el hielo se tiene que derretir. Entonces, se va a convertir en agua. Y el agua caliente solamente se enfría desde 90 o 70 hasta la temperatura. Entonces, quiere decir que la temperatura final en este segundo escenario va a estar entre 0 y 90 o 70. Y como les digo, en este caso sería lo contrario. Sería que el calor Q2 sea mayor que el calor Q1. O sea, que yo tenga más calor del que necesito para derretir todo el hielo. Entonces, ese extra que tengo de calor me sirve todavía para elevar la temperatura unos grados extra. Y este es el último escenario que es muy poco probable pero pues se puede dar también que es el número 3. O sea, que lo que tenga es agua más agua pero que quede exactamente en el proceso del medio. En ese caso, la temperatura final es 0 grados y ahí numéricamente el calor 2 tiene que ser igual al calor 1. Eso es muy poco probable es bastante difícil lograrlo pero ese va a ser nuestro punto de partida comparar los calores. Comparar los calores. Entonces ahora lo que tengo que hacer es calcular el calor 1 y el calor 2 y ver quién es mayor que quién y en base a quién es mayor que quién en el inciso A y en el inciso B entonces voy a saber en qué rango de temperatura o cuál es la temperatura final de mi sistema. Una vez tengo la temperatura final puedo contestar la otra pregunta y es cuánto hielo vean la segunda pregunta es la masa de hielo restante. Pero no puedo decir cuánto hielo queda si no sé cuál es la temperatura final. entonces ahora sí ya me voy particularmente a cada inciso. En el inciso A entonces me dicen que la temperatura inicial del agua es de 90 grados. entonces para este escenario voy a calcular Q1 Q1 es la masa de hielo por el calor latente de fusión del agua o sea 0.520 a ver voy a confirmar de 520 kilogramos por 334 por 10 a la 3 joules por kilogramos y el Q2 la masa del agua por el C del agua por el delta T del inciso A lo voy a poner mejor entre paréntesis inciso A sería 0.520 la masa de agua por 4190 joules kilogramos celsius grado por 90 celsius grado ojo que ahí voy a utilizar el valor absoluto para esa cantidad porque si lo pongo negativo entonces no pues no me sirve porque lo único que yo quiero hacer es comparar numéricamente cuánto vale uno con el otro el signo menos lo único que indica es que es un calor perdido y el signo más que pues es un calor ganado entonces ayúdenme con esos cálculos a ver cuánto le da Q1 y Q2 Q1 me da 173.680 igual a 173.680 esa es la cantidad de calor que se necesita para derretir todo el hielo y de cuánto se dispone que es el Q2 196.092 el Q2 me da 1000 también correcto ahí tengo los dos calores entonces en base a lo que obtuve ¿cuál de las tres posibilidades se da? ¿la 1 la 2 o la 3? ¿cuál? ¿cuál Cristian? la 2 la 2 correcto es la 2 el calor Q2 es mayor que Q1 o sea quiere decir que se dispone de suficiente calor para derretir todo el hielo entonces por lo tanto según lo que acabo de obtener la conclusión la conclusión sería que todo el hielo todo el hielo se derrite y la temperatura final está entre 0 y 90 grados entonces ¿cómo encuentro la temperatura final? pues hago el mismo proceso que seguí en la clase de ayer hacer la sumatoria de calores el balance de los calores sumatoria de calores igual a 0 bueno entonces en este caso el hielo además de derretirse como todavía me sobran algunos joules de energía se va a poder aumentar la temperatura del agua que antes era hielo entonces quiere decir que el hielo va a pasar por dos procesos ML MHLF más M hielo C del agua por el delta T que sería la temperatura final menos 0 grados más la masa de agua el agua caliente por el C del agua por la temperatura final menos los 90 grados iniciales los primeros dos calores son para el hielo y el tercero es para el agua caliente este este calor ya lo tengo ya sé que el primero ya sé que 173 mil 680 joules más ahora multiplico aquí la masa de hielo por el C del agua por la temperatura final luego por 0 pues me va a dar 0 más la masa de agua C de agua temperatura final menos la masa de agua C del agua por 90 y eso es igual a 0 entonces aquí lo que tengo que hacer es despejar para la temperatura temperatura final pues el despeje me queda la temperatura final la masa de agua C de agua por 90 menos 173 mil 680 joules entre el factor común que son estos dos términos pero si se fijan estos dos términos son iguales porque las masas de hielo y agua caliente son iguales entonces por lo tanto esto sería igual a dos veces la masa de hielo o de agua cualquiera de las dos por C del agua ahora vamos a sustituir esto sería la masa del agua 0.520 por 4190 joules kilogramos celsius grado por 90 menos 173 mil 680 joules 2 por 0.520 kilogramos por 4190 joules kilogramos celsius grado y como habíamos intuido o habíamos concluido más bien anteriormente esta es una temperatura que debe estar entre 0 y 90 3 0 y 90 así que es un medio de verificación cuánto le da 5.14 5.14 correcto bueno entonces ahí tenemos la primera parte y la segunda parte es me piden el problema cuánto hielo resta resta la segunda pregunta es fácil de contestar porque el hielo se derritió completamente entonces la masa de hielo restante es 0 kilogramos porque todo el hielo se derrite entonces ahí contesto las dos preguntas para el incisor entonces fíjese que el problema va en dos partes primero hacer el razonamiento de cuál debería de ser la temperatura final y una vez tengo la temperatura final pues puedo contestar la pregunta de la masa de hielo restante no puedo ir a la inversa no puedo primero decir la temperatura final perdón la masa de hielo restante es tanto y por eso la temperatura final tengo que hacerlo en el inciso b también no sé si hay alguna pregunta hasta aquí me han me han seguido o se perdieron en algún punto es que no sé si copié mal el enunciado pero no sabía por qué la masa del hielo es igual a la del agua lo dice lo dice el problema lo dice una persona prepara una cantidad de helado mezclando 520 gramos del té caliente con una masa igual de hielo ah sí creo que no copié esa parte ok alguien más alguna pregunta sobre el desarrollo del ejercicio bueno entonces pasamos al b para el b tengo que seguir los mismos pasos en el inciso b como vemos la temperatura inicial temperatura inicial del agua es de 70 grados disminuyo la cantidad de la temperatura inicial y eso también claro que me va a disminuir la cantidad de joules disponibles q1 va a seguir siendo el mismo uno va a seguir siendo 173 mil 680 porque sigo teniendo la misma masa de hielo o sea la misma cantidad de joules necesito para derretirlo y q2 este si va a cambiar porque cambia la temperatura la temperatura inicial entonces sería 0.520 kilogramos por 4190 joules por kilogramos celsius grado por el delta t que en este caso serían 70 celsius grado entonces esto me da a mí 152 mil 516 joules confirme sí muy bien entonces ahora cuál de los escenarios se da el 1 el 2 o el 3 el 1 el 1 el calor el calor con el que se cuenta es menor que el calor para derretir todo entonces como conclusión como conclusión digo el hielo el hielo no se derrite por completo entonces la temperatura final es 0 grados 0 grados 0 grados ya contesté la primera la segunda pregunta es cuánto hielo cuánto hielo me resta para saber cuánto hielo me resta tengo que saber cuánto hielo me resta me resta cuánto hielo no 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 una masa de hielo entonces despejo la masa de hielo derretido tiene que ser igual a Q2 entre el calor latente de fusión 152.516 joules entre 334 por 10 a la 3 joules eso me da 0.457 kilogramos quiere decir que de los 0.520 se lograron derretir 0.457 entonces para encontrar cuánto es la masa de hielo restante resto lo que tenía menos lo que derretí y eso me da entonces 0.063 kilogramos que es lo que derretí ahí contesté ya las dos preguntas la temperatura final y la cantidad de hielo que me queda en la mezcla me queda una mezcla de de agua y de hielo entonces para saber cuánto queda de agua darle a los 520 los 0.520 los 0.457 que se derritieron que ahora son agua y ahí está el inciso B es más corto porque aquí la temperatura ya fue más fácil verla pero como les digo siempre hay que pasar por el proceso y hacer el análisis o la comparación de los calores antes de de ir a hacer los cálculos de la masa ¿alguna pregunta? ¿no? bueno entonces asumo que está claro entonces vean este este prototipo de problemas son problemas un poco más difíciles que los que hicimos ayer porque pues no se conoce la temperatura de equilibrio entonces uno debe en base a la información versus cuánta necesito en casa que debía comparar y ya luego pues con eso poder intuir en qué intervalo o qué valor tenía la temperatura bueno si no hay preguntas entonces paso a la introducción del siguiente tema muy bien entonces vamos a analizar los mecanismos de transferencia de calor estos mecanismos pueden ser de tres tipos tenemos bueno voy a poner una imagen aquí que me va a permitir en un ejemplo práctico identificación entonces esta es una situación cotidiana nosotros tenemos calentando agua calentando agua ahí en un fogón en una estufa de gas y entonces aquí puedo identificar los tres mecanismos de transferencia el primero y el que más vamos a estudiar es la conducción para la conducción para la conducción se tiene que dar un contacto entre dos medios mediante mediante material conductor en este caso tengo la mano que está a una temperatura aproximadamente igual a la temperatura ambiente y tengo la olla que está a una temperatura más alta y si notan ahí en la figura se ve como una coloración rojiza de cómo se va dando la transferencia de calor o el flujo de calor entonces este va desde la parte más caliente hasta la parte más fría eso toma un cierto tiempo no es inmediato y lo que más se puede notar sobre este mecanismo de transferencia es que debe existir un contacto entre las entre los medios ya voy a profundizar un poco más en la conducción sobre la convección tengo que mencionar que esta se da por desplazamientos de capas del medio entonces fíjese que usted tiene el agua ahí dentro de la olla y el agua que está más cerca del fuego esta es la que se calienta primero al calentarse esta se vuelve más liviana y por diferencia de densidades esta se mueve hacia arriba y la que está arriba se mueve hacia abajo entonces eso genera una corriente de circulación que se conoce como corriente de convección entonces la convección es el mecanismo de transferencia de calor mediante el desplazamiento o el movimiento de un fluido por diferencias en su temperatura o en su densidad la radiación que es el tercer mecanismo es aquel en el cual nosotros calentamos algo y al calentarlo pues este emite una radiación electromagnética en este caso esa radiación electromagnética es visible o sea se ve como la llama está emitiendo luz y uno puede acercar su mano y puede sentir como ese calor está irradiando a partir de esa eso es lo que uno hace cuando siente frío y acerca sus manos a una fogata a algún fuego y puede sentir como la energía está viajando por el aire por el medio y por lo tanto pues se da la transferencia entonces la radiación es el mecanismo de transferencia de calor por la transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas nosotros vamos a centrar nuestro estudio en la conducción vamos a centrar nuestro estudio en la conducción del cual pues vamos a hacer toda una presentación de las ecuaciones y a resolver algunos problemas sobre convección y radiación yo nada más lo voy a mencionar y lo que yo recomiendo pues es que se haga una lectura porque es probable que en el control de lectura ustedes encuentren algunas preguntas más que todo teóricas sobre cómo se define la convección y la radiación nada más en ese sentido nos va a interesar no vamos a resolver problemas simplemente lo que me interesa es que ustedes entiendan qué es la conducción y qué es la convección pero de la conducción si me interesa que lo entiendan y que además puedan resolver problemas bueno entonces para la conducción para la conducción para la conducción vamos a a modelarlo de la siguiente manera vamos a decir que hay un medio hay un medio que está a una temperatura alta entonces a este le vamos a llamar le vamos a llamar TH es un medio que está a una temperatura alta TH y aquí vamos a tener un medio que está a una temperatura baja vamos a decir que es TC los subíndices se refieren a las palabras en 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 inglés entonces aquí tenemos un medio conductor ese medio conductor pues es de algún material conocido y por la diferencia de temperaturas se va a dar una una corriente de calor que va en esta dirección del más caliente al más frío traspasando un área de sección transversal A y una longitud o un espesor del material L L bueno entonces a partir de aquí lo que vamos a hacer es simplificar una ecuación la ecuación general para describir esto se conoce como la ecuación del calor es una ecuación muy importante en la física sin embargo es una ecuación muy difícil de resolver porque es una ecuación una ecuación diferencial en derivadas parciales es una ecuación complicada esta ecuación tiene una forma un poco compleja de escribirse y nosotros pues lo que vamos a hacer es simplemente tomar el caso unidimensional o sea el caso en el cual nosotros solo vamos a tener transferencia de calor en una dirección solo transferencia de calor en X en Y o en Z no en las tres direcciones porque la ecuación general incluye derivadas en las tres direcciones en este caso nosotros vamos a asumir que el medio conductor es delgado y por lo tanto no hay conducción en otra dirección solo en X entonces a esa ecuación se le conoce como a la ecuación simplificada unidimensional se le conoce como la ley de Fourier ley de Fourier esa ley me dice que H que es la corriente de calor la cual se define como la derivada de Q con respecto a T es igual a una constante A por el área por la diferencia de temperaturas entre el espeso entonces donde voy a ir aquí mencionando que es cada cosa donde donde el término TH menos TC sobre L se conoce como el gradiente de temperatura este gradiente de temperatura es una simplificación del término que aparece en la ecuación de calor que es el gradiente de temperatura el gradiente de temperatura por lo menos en dos dimensiones se define como la parcial de la temperatura con respecto a X más la parcial de la temperatura con respecto a Y bueno vamos a ponerlo en tres dimensiones con respecto a Z nosotros nosotros realmente solo tomamos el primer término pues como estamos en el caso unidimensional solo tomamos el primer término y aproximamos la derivada a una división que en el numerador tendría el delta T y en el denominador tendría el delta X el delta X pues es el espesor o el grosor del material esa es la primera cantidad la segunda cantidad que aparece ahí es K K es la conductividad térmica conductividad térmica este tiene unidades de Watt por metro por Kelvin donde ese Kelvin es un Kelvin de cambio de temperatura y estos valores son valores constantes para diferentes materiales entonces nosotros tenemos una tabla la tabla 17.5 donde están enlistados los valores de K para diferentes materiales tenemos para metales que son denominados conductores que tienen un valor alto de conductividad y también para aislantes que tienen valores bajos de conductividad sabemos que A es el área de sección transversal o sea tiene que ser perpendicular o formar un ángulo de 90 grados con la corriente de calor y L pues es el espesor otra cosa que puedo mencionar es que también puedo realizar arreglos de materiales de manera que la corriente no pase por un solo medio sino que pase por más de un medio entonces yo puedo tener también una una configuración o un arreglo de materiales denominado en serie entonces para que tenga un arreglo en serie para un arreglo en serie lo que tengo que hacer es pasar por dos medios diferentes por ejemplo aquí tendría un medio aquí tendría perdón el el medio ATH luego tendría el primer medio conductor y luego tendría el segundo medio conductor y ese segundo medio conductor pues estaría en contacto con la temperatura TC entonces el primer medio tiene una conductividad uno el segundo tiene una conductividad dos hay un L1 y hay un L2 y una característica pues es que aquí en el medio o sea en la interfaz de los dos medios hay una temperatura U que es una temperatura de unión obviamente esa temperatura de unión tiene que ser mayor ATC pero menor ATH obviamente aquí solo estoy haciendo el caso de dos medios entonces la característica y lo que uno busca cuando tiene arreglos de materiales es saber cuánto es la transferencia de calor total que va a tener o sea cuánto calor va a dejar pasar un arreglo en serie entonces en ese caso el H total es igual a H1 o igual a H2 cualquiera de los dos entonces basta con tener el H de un medio para poder calcular el H total entonces vea que necesariamente para calcular el H de un medio tengo tengo que conocer la temperatura de unión entonces normalmente estos problemas son los más difíciles porque primero tengo que calcular la temperatura de unión y ya con la temperatura de unión puedo sacar el H total que es el objetivo ahora puedo tener un arreglo también en paralelo entonces entonces en paralelo nosotros vamos a tener la fuente a una temperatura alta y el sumidero a la temperatura DC y tendría por acá y tendría por acá el primer medio conductor y aquí el segundo medio conductor la diferencia entre un arreglo y el otro es que necesariamente para en el serie necesariamente para tener todo el flujo total debo de pasar por cada medio uno antes que el otro entonces es como una corriente la corriente pasa primero por el medio uno y después por el medio otro mientras que en paralelo las corrientes de calor son individuales entonces lo mismo pasa aquí voy a tener una conductividad uno y un L uno aquí voy a tener una conductividad dos y aquí un L dos no necesariamente las las longitudes son igual es para problemas más sencillos es el alma de los al es el mismo ambos en contacto con las temperaturas TH y Tc eso simplifica el problema pues porque voy a tener el mismo el mismo valor de delta T y bueno entonces los problemas se tratan de eso nosotros podríamos tener un único material o podríamos tener un arreglo en serie en paralelo y pues normalmente lo que nos interesa conocer es el H total pues mañana nos vamos a dedicar a eso mañana vamos a resolver algunos problemas pues donde tengamos arreglos en serie y en paralelo también se pueden tener arreglos mixtos pero esos son más difíciles y pues por los objetivos de la clase me interesa nada más ver arreglos en serie y en paralelo bueno entonces ahí nos estaríamos quedando porque esta nada más es la introducción conceptual y mañana pues veríamos los problemas no sé si hay alguna pregunta alguna curiosidad que tengan antes de cerrar la clase ¿qué era la H se me desconectó en ese momento H es la corriente de calor H es la corriente de calor o sea cuánto calor por unidad de tiempo deja pasar el medio corriente de calor esa corriente de calor siempre va a ser positiva siempre va a ser positiva porque si se fijan ya me aseguré yo ahí en la ecuación de que me quedara TH menos TC y TH siempre va a ser más grande que TC entonces el delta T es positivo y pues la conductividad del área y el espesor también siempre va a ser positivo o sea cuántos joules por unidad de tiempo deja pasar ese material entonces es de particular interés esto cuando nosotros hacemos cálculos diseños de materiales una pared una ventana en donde se hacen combinaciones de materiales y pues nos interesa saber cuánto calor deja pasar para saber si la habitación va a ser muy fría o va a necesitar algún sistema de ventilación para poderla enfriar entonces es muy importante bueno entonces si no hay más preguntas aquí cerraríamos la clase y nos veríamos mañana para resolver algunos problemas de este tema listo entonces que tengan buen provecho y nos vemos mañana gracias gracias vamos a ver